Serena como el cielo de verano, tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con escopinas que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida ya sin mí Y descubro que mi orgullo era mentira y de nuevo con mis lágrimas te dije así Canta conmigo desde tu casa Te quise, te quiero y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo, te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Que te quiero más que tú quieres que te quiera De la forma en que tú quieres que te quiera Me dijo que hay caminos con escopinas Que dañan las vidas Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas te dije así Ayúdame, venga. Te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma en que tú quieres que te quiera, te quise, te quiero y te querré. Manolo Galván, te quise, te quiero y te querré, en este es su programa el Festival de la Una.